Yo siempre vivo contento de venir, me reciben como si fuera un moralense más, un caucano más. Nosotros constantemente hacemos vedurías porque constantemente están saliendo nuevos talentos del Cauca, como podemos ver Jerry Mina salió del Cauca, Davidson Sánchez salió del Cauca. Entonces hacer que el foro deportivo voltee a mirar hacia acá para nosotros seguir potenciando este hermoso proyecto. Es un proyecto respetando el conducto regular que tienen los profesores, en este caso el profesor Gustavo Giraldo, que es la persona que yo tengo encargada aquí en Morales Cauca, que los jugadores puedan llegar al club deportivo aquí en San Isidro y el profe los potencie, los envía a la ciudad de Cali y ya yo me encargo de proyectarlos a nivel nacional e internacional. Claro, en estos momentos en la cantera del Envigado contamos con Johnny Cometa, que es de acá de Morales, de San Isidro, y contamos con Jackson Cajiao, que va como jugador profesional a Albania. Los niños tienen sueño siempre, un sueño va ligado con un compromiso, un compromiso va ligado con una meta y lo que yo les digo a los padres y el mensaje que yo les quiero enviar a los padres es que no dejen que sus hijos se rindan y no se rindan ustedes, porque lo mejor que hay es ayudar a un hijo a cumplir un sueño y si nosotros potenciamos ese sentir, esas ganas de salir adelante, podemos ayudar a más niños que hoy en día no están haciendo nada a seguir el sueño de ser futbolistas profesionales. Como se les había dicho a todo el municipio de Cajibío, a todas las comunidades, a todas las veredas y más que todo a todos estos talentos cajibianos, a estos jugadores que forman parte de los clubes del municipio de Cajibío, pues estamos ahorita aquí en la vereda de San Isidro Morales, donde tuvimos una cordial invitación del profesor de la escuela de aquí de San Isidro, donde tenían una visita con el profesor Bonilla de las escuelas de las inferiores del Deportivo Envigado y del Quindío, donde nos invitó y tratamos unos temas muy importantes como es la visita en el municipio de Cajibío, con el hecho de que el profesor Bonilla va a ver talentos de la selección Cajibío, como se había manifestado, vuelvo y lo repito, Yamir, de apoyar estos talentos cajibianos. Venimos acá al municipio de Morales, San Isidro, en la vereda de San Isidro, a mirar el proceso para poder llegar a los muchachos a las canteras del Envigado Fútbol Club a través del profesor Bonilla. Pues ya hicimos conexión con el profesor Bonilla, si podemos llevar este proceso a Piendamó, en verdad que se necesita llevar este proceso, porque los muchachos necesitan oportunidades. Al muchacho y al joven hay que brindarle oportunidades y que es más fácil que brindarle oportunidades a través del deporte en el municipio. Darles gracias a Dios por esta oportunidad, a los padres de familia de la vereda San Isidro y de la vereda Las Huacas, por el apoyo que le están brindando a sus niños y el apoyo que me están brindando a mí con el aporte mensual. Estamos luchando por eso, por esos sueños de los niños. Gracias a Dios ya tenemos unos niños, uno en el Envigado en Armenia, el otro cuatro lo tenemos en Cali, en la escuela del profesor David Bonilla, que es de la filial del Envigado. Estamos metiéndole duro, estamos trabajando. Si Dios lo permite van a salir más niños de acá y trabajando por ellos. Es una bendición, hemos estado orando por esta bendición tan grande de la oportunidad para los niños, para los jóvenes que tienen y piensan en un futuro, ser alguien, ser futbolistas, representar una comunidad y ese ha sido nuestro propósito, de que él venga, de que él esté, agradecerle al profe que ha venido de la ciudad de Cali. Muy agradecido realmente con estas oportunidades que se nos presenta para nuestros jóvenes. Creo que son espacios lúdicos que nos aportan mucho a nuestra juventud, que es la que más lo necesita. Y nada, agradecerle a todos los profesores de las escuelas de fútbol que hoy nos acompañan, al profesor Felipe Bonilla por su acompañamiento y veuría en estos procesos deportivos y muy contento por el llamado que se obtuvo a través de la comunidad. Morales se informa con Yamir Noticias. Entérese de los acontecimientos más importantes del centro del departamento del Cauca con Yamir Noticias.